hola parceros todo bien estamos acá de vuelta en una ranked con que es esta vez voy con Nao Kwan de jungla vamos a ver cómo nos sale la partida tenemos al otro lado una Nesha que últimamente se está viendo mucho Shingla está usando mucho que es el jungla de Denial muy buen jungla pues vamos a ver qué tal nos sale esta partida ya he jugado con este tipo es alguien que trollea bastante bastante molesto entonces vamos a ver hasta qué punto nos molesta en esta partida vamos a ver voy a ir así, voy a ir con un beat ya preparado de cara a la Nesha pues tengo que tener mucho cuidado vamos a mutirlo de una vez para evitarnos acá dolor de cabeza y listo acá vamos van a invadir vamos a ver si no, a ver si no vienen lo más probable es que si vengan que tienen una Nesha y una de luna mucho potencial de invade sobre todo con el 1 de Nesha porque hace slow y rebota entre nosotros vamos a ver no, no, no vienen no vinieron pues los esperaba acá pero nada no seguimos con lo de nosotros no digan que todo creo que es todo no No, 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 no. No llegó suficientemente rápido a la bicis y se muerto. Uff, bueno seguimos a ver. Quedó muy bajito ese... Uy, la necia es solo. Me lo naho, la necia es solo. No, me estaba diciendo que tengo que mirar si me siguió o no, pues. Yo estaba esperando que me siguiera, aparte vi al Arnie muy bajito, pero nada más la mía por confiar en ella. No me puedo dar el lujo de ir a gankear porque soy muy por detrás. Entonces tengo que farmear. Ya voy a ser nivel 4, está bastante bien dentro de lo que cabe. La velona ya es nivel 4. Este chaco me está asustando un poco porque ya puede... Vamos a ver. Bueno, tenemos una kill. O sea, estuvo bastante bien esa rotación por parte de Ladisys, también hay que deshilo. Pero nada, ya se... ya se nivel 5. A ver si me vuelve un poco de experiencia. Muy buena ulti de Lares. Tenía a Blink. Yo me he fijado que Blink tiene. Uno. Mucho cooldown, pero... Valió la pena. Hace rato no quedó la velona. Todo hay que decirlo, probablemente esté AFK porque persiguen en el... Ah, no, ya subió a 5. No está AFK, sino que no sé qué estaría haciendo. ... No está. Tiene una próxima. No, ya subió. No, ya subió. No, ya subió. No, ya subió. No. No, ya subió. No, ya subió. He debido a rotar el Apolo, pero nada. Está bien. Vamos a ver cómo está en el derecho. Voy a venir aquí a mí antes de ir a mi UFO. Casi lo matan las Minions. Bueno, a ver, vamos. Tengo que ir con un poco de cuidado porque a veces estoy muriendo mucho de primerito y pues estoy arriesgando mucho. A ver quién tenemos allá, a la Nesha. Está muy farmeada esa Nesha. A ver si llego. No, ya no llego, pero... A ver qué tiene el ACMI. Tiene... no tiene bits. Está muerto. Ese ACMI es bastante inocente. Por decirlo, por decir algo. No tiene bits de metal. Conmigo, Enterprise. Esa mu²a, se ve todo. No válico, buscando eso. Es un grupito que se llevó. ¡Nos trafic supervisaron! Unucha Enemy Señor. Háriresişte. Bueno a ver, viene la Nesha, di una vez para el Pythagoras para tener un buen cooldown, necesito blingos porque si no lo atentaba mucho y un Sentry, no quiero empezar a sacar Sentrys porque necesito blingar rápido pero es lo que hay, hay que colaborarle al equipo con el guardeo a pesar de que ellos no han comprado mucho. No hay la necesidad de gastar la ulti, probablemente allí. A ver esta por acá. Uff, casi. Achoo. El Charm volvió a morir. Probablemente sería hasta bueno dejar este buffo acá, porque él ya tiene el de allá, pero bueno mejor lo aseguro y sacar un poco de experiencia también. Paramos bastante bien, sobre todo en la línea de midi derecha, la izquierda está un poco mal. A ver qué pasa acá. A ver si esto no lo han hecho y si no lo han hecho es bastante bueno para mí. Hablaba que ser mi compañero. Si te una lucha, lo han hecho yo. Oslo. El Charm volvió a la izquierda. Oh, me alegro. Ese es un granito. Enferno a la izquierda. Enferno a la izquierda y a la izquierda. Bueno, multi de Belona Muerto el Agni No se lo esperaba y lo traté de hacer lo más rápido que pude para que no pudiera utilizar los beats O quizá no los tenía, pero bueno, me dio la kill Y ese Shaq está bastante mal Está bastante mal ubicado ahí El equipo está contentable El equipo está listado El equipo está listado El equipo está listado Le dije que tengo que utilizar a la OG porque ya no la tenía y pues la atuó hace poco Igual la multibarón la atiene relativamente rápido Pues todavía hay que probar No, pero ese charglo que está haciendo es trollear, mira Yo tengo blink al máximo cada 70 segundos, mucho, pero bueno, sirve 35 segundos más que antes Está ahí La matada, ¿no? El enemigo se fue destruido Retriez, gracias Atacke 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 Completes Estás de vuelta Ok Para mí, mi preferencia Oh Dios Muy justico ahí todo Ah, ese chargai trolleando No sé qué fue lo que pasé con el lag ni si era que no nos había visto o qué, pero... Estás enviado a un enemigo a la muerte ¡Van un mal! ¡Van un mal! ¡Van un mal! ¡Van! ¡Van un mal! ¡Van un mal! ¡Van un mal! Un mal! Un mal. Debe que estén asustados Bueno, vamos bastante bien, y eso que viene del Edgame, que es el punto clave de Aokuan. Esta partida pinta muy bien con respecto a mí. Ahí dasho el Arni. Estoy haciendo stacks, no. Está super adelantado hacia Aokuny. ¿Qué está haciendo? Ah, bueno, da igual. Gol. Me tiré por la lona y me levantó, creo que sí, bueno, con la ulti, entonces no la alcancé a disfrutar, porque Beats no tiene. No, 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 no. No, 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 no. Es muy difícil grabar a veces porque... Si hay gente que rajean, luego otra que trolea. El ejemplo perfecto, usted chack. Tu equipo ha destruido un medio de la caja. ¡El Espíritu Santo! Así que necesito salir rápido de platino para tratar de encontrarme a gente un poco más seria Un ‑‑ Unuoftable No entiende No entiende Un núcle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!